El primer paso que vamos a hacer para delinear y depilar nuestras cejas es agarrar una brocha sesgada y vamos a trazar dos líneas diagonales desde el inicio de ceja al ángulo que es el punto más alto de nuestra ceja. Vas a trazar una línea inferior y una superior. Si te fijas, vamos a ir formando las dos líneas diagonales hasta encontrarnos con nuestro punto más alto o ángulo de nuestro ceja. Ya para el extremo o final de ceja, si eres una persona con ceja muy poblada, puedes hacer dos líneas, una inferior y una superior. Si tu ceja no es tan poblada, puedes trazar una línea del punto más alto por el medio hasta el final del ojo. Tenemos trazado nuestro molde de ceja. Se ve un poco raro, pero es para ayudarte a vigilar tu ceja. Recuerda que no la estamos maquillando. El siguiente paso es agarrar unas pinzas de sacar. Tensa tu ojo hacia arriba. Nunca lo tenses hacia el lado ya que deformamos y la piel permanece arrugada y puedes jalar. De esta manera, vas a ir retirando cada vellito que queda fuera de ese molde previo que hiciste. Lo mismo vas a hacer entre el nacimiento del cabello y tu ceja. Quita también todos los vellos que están extra en el entrecejo. Como penúltimo paso, te recomiendo que agarres un perfilador, que es una navaja pequeña para las cejas. Esto va a hacer que quede aún más pulcro toda nuestra ceja y más definida. Observa bien la colocación del perfilador. No lo tengo de forma enteramente horizontal. Es hacia abajo y respetando las líneas que marcamos. Tensa tu ojo hacia arriba. Pide a la persona que lo cierre o tú misma cierra tu ojo. Y con cuidado, respetando las líneas. Evita dejar vellos extra o que la línea salga o pase el extremo del ojo. A continuación, te enseño cuáles son los extremos. Con cualquier pincel o regla te puedes ayudar. Vamos a colocar nuestro pincel en la aleta de la nariz hacia el inicio de nuestra ceja. Ahí puedes observar que nuestra ceja está alineada. De igual forma, vas a tomar como referencia la aleta de nariz hacia tu ángulo más alto. Y por último, de la aleta de la nariz, alineada con nuestro extremo de ojo. Y vemos que este es el punto máximo que podemos alargar nuestra ceja. Si la alargamos más, vas a verte un poco más cansada y tu mirada un poco más linda. El último paso es agarrar una brocha en espiral, como esta. Vas a peinar tu ceja. Apretar contra tu frente y levantar un poco para así reducir el largo de la ceja. Recuerda mantener la forma en diagonal que hicimos para no dar otra forma a tu ceja que no sea la natural. ¡Gracias! ¡Gracias!